Muy bien, hola, cuánto tiempo Ya, entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer acá? Si la hambre no he fallado, acabo de terminar el templo del fuego Y ya debería poder ir al templo del agua porque tengo la túnica de dos horas y las botas ¿Por qué la tengo? Porque antes de entrar al templo del fuego fui a la caverna de hielo para hacerla Para poder descogelar al guatón ese y sacar la espada Pero antes de ir al templo del agua me gustaría hacer algunas cosas A ver, ¿qué cosas debería hacer? Aquí yo sé que hay dos piezas de corazón, pero para sacarla necesito subirme a la flor bomba Pero antes de eso, o sea, la flor que fuera esa cosa Pero antes de eso, hay algo que estoy seguro que puedo hacer antes Vamos a ir, a ver si puedo Ay, uy, uff, casi cometo un terrible error Acá hay agujeros donde hay cosas Nah, esto te vende guás cara, no sirve de nada Bueno, me acuerdo que por aquí hay una gran hada Y me parece aumenta la magia Así que vamos a poder hacer eso Vale, vamos a poner nosotros entrar al templo del agua sino que voy a sacar cosas que puedo hacer antes de entrar al templo del agua. Ítems y cosas de ese estilo. Sí, en este momento el poder de magia. Qué perturbadora su risa. Esa pieza de corazón necesito sembrar una semilla, la que está ahí al fondo, que se ve en la cima de esas cosas. Pero antes de eso... Voy a sacar la pieza que hay acá. Ahí está. ¿Qué más puedo hacer aquí? Ah, ya sé. Las flechas. Vamos a hacer la aldea cagarrico. ¡Ah, memoria! Acá hay una araña. Una escultura dorada. Ahí está. ¿Cuántas llevo? 61, creo. 61, jajajaja. 61 arañas. Y si la memoria no me falla, debería encontrar otra por aquí cerca. No, ¿para quién era? ¿Era? ¿Estaba bien por dónde iba? Ahora ya va a ser 62. Voy a ver si las tengo todas de este sector. ¡No! Todavía me faltan. ¡Ah! Ya sé. La de la caverna Dodongo. Bueno, la de la caverna vuesta. Uno busca arañas tiene que estar siempre de noche Y aquí sale de día, que hacemos noche Creo que la que está aquí ya la saqué Si, no se escucha el ruido Ay, me caí No, 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 no No, 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 no Recuerden que por aquí Habían los cofres Creo que tenían puras rupias estas cosas Si Esta pasta tiene como 500 Una rupia dorada 200 ¿Qué desperdicio? Ya no importa Lo que debería sacar ahora son El aumento de flechas Porque tengo muy pocas flechas Pero antes de sacar el aumento de flechas voy a meterme en la caverna de Totongo Porque estoy seguro De que ahí hay una araña que puedo sacar Así que vamos a eso A ver Veamos Sí, hay una Porque el símbolo de la araña no aparece al lado del nombre de la caverna Ahora, donde yo creo que está esa araña que me falta Es Ah, ya sé Oh, me quedo igual Qué maldito Ah, ya sé No, debería salir por ahí ¡Aquí! Ahí está, las 62. ¿Todavía me quedan las leñas? Oh, no sabía. Yo pensaba que ya las tenía todas. Mucho feo. Bueno, vamos a reexplorar esta... Ah, que se muera solo. Todas las cosas, yo juraba de water que esa era la única que me faltaba en este nivel. Ya sé dónde puede estar la otra. Hay dos posibilidades. Y las voy a revisar ahora. Pero igual voy a explorar todo el sector por si acaso, porque... Aquí no. ¡Ah! 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 A ver, aquí no puedo usar los palos Deku, así que... Obligado a usar esta cosa. Man. Ya se está bilucky. Questa va a ser una marea. De hecho, nada ya За. gaslight, weapon. Questa va a la sensación, sin par. Debería estar por este lado Si la memoria no me falla Que en este punto si ya es muy probable Que me falle No me puedo acordar de tantas cosas Voy a estar aquí primero Por si acaso Pero yo sé que aquí no está Pero si creo que está aquí arriba Porque supone que eso estaba caído Yo lo boté cuando era niño Pero bueno Ahora hay que botarlo de nuevo Ah, aquí está Ahí siento el ruido Arriba Ahora, ¿cómo carajo Le hago para subir ahí arriba? No se levantó al lado Así que no debería funcionar Creo que la cagué No ¿C Zu? Mira ese ruido ¡Ah, concesumadre! ¡Oh, oh, oh! ¡Demonios! A ver, ¿puedo usar este poder? Está muy lejos. Creo que la Turbo cagué. ¿Volten a aparecer esa cosa arriba? No creo. No, eso queda ahí para siempre. Porque que yo sepa, no hay ningún objeto en este juego que me sirva. Aquí no la veo. Ah, ya la he visto ahí arriba. Quizás con el gancho la pueda agarrar. Pero el ángulo está muy... No. No me ayuda en nada el ángulo. Ah, ya sé. No, esto es con el gancho largo. Sí, es con el gancho largo. Con este gancho no voy a poder. Sí. 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 A ver si me da la vuelta por otro lado y entraba por acá arriba sin botar esa cosa. Podría agarrar esa araña ahora. Pero ya. Voy a tener que pasarme al templo de agua primero. En fin. Para la próxima será. No. Siempre, ¿eh? Es Está muy bien. Vamos a sacar el aumento de flechas. Opa! ¡Opa! La sensibilidad. ¡Mierda! Controles sensibles. ¡Mierda! ¡Uff! ¡Aljaba grande! ¡Excelente! Ahora tengo más flechas. A ver si en Kakariko tengo todas las arañas. Creo que no. No. Vamos a hacer... ...el oje para buscarla. Creo que ya sé dónde está. Y al igual que el anterior creo que voy a necesitar el gancho largo. No, no alcanzo. Sí, necesito que achar. Está en la casa del fondo. Y de aquí no voy a llegar. Ya no importa. ¿Qué más puedo sacar? ¡Ah! ¡Cierto! Me pise corazón aquí en la casa de las arañas. Porque ya tengo más de 50 arañas. No. No, no, no. 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 ¿Qué me da? ¿La pieza? ¿Aumentó un corazón? Ahí están. Tantas veces más. Este es consciente. Ah, ya sé. Hay otra pieza de corazón que puedo sacar. ¿Cuántos días tengo? Ya. Voy a vaciar estas cosas también. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a cazar a los fantasmas. Ya no me sigo. ¡Gracias! ¡No! Confundí con los bosones. A ver, ¿dónde era? Me parece que era acá. No, aquí no era. Pero no importa, voy a abrir este coffee wall. No, aquí no. Era en este árbol. Un tipo de desacrime, en este árbol. No tiene ningún tipo de desacrime. Un tipo de desacrime la red del agua. No tiene eso. ¡Suscríbete al canal! Voy a poner la túnica azul ya. Y ahora sí, vamos a cazar a los fantasmas. Y si la demoria no falla, por aquí salía uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo. Ya tengo tres. ¡Gracias! Me parecen velas derretidas. ¡Ya! Le he vendido a los primeros 3, a los 10 en total. Ya, vamos a pasar a otros 3, a los 10 en total. Aquí me acuerdo que salió uno. Justo aquí. ¡Ay no! Ahora sí. El otro para acá. Pero la mejor forma es entrar en reversa. Así. ¡Ahí apareció! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gasté muchas flechas! ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 Justo se me ocurrió parar el caballo. A ver si me salen flechas. Ahora soy invisible No, 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 no... ¡Vamos a nuevo! Esta ahí acá yo no sé qué. Sí. Vamos a cortar más aquí. Chau, no sé qué. No, no sé qué. ¡Ah, mierda! ¡Vamos, leal! ¡Oh, espíritu! Recuerda que por aquí también salía uno. No, 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 no. Ah, por la suya, suelta el caballo. A la wea. ¡Gracias! 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 ¡Porque me siento en las rupias del juego! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por otros tres! ¡Vamos mirando a hacer flechas todas, loco! A ver... ¡Gracias! 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 Y una flecha... ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 ¡Súbete al caballo! a la wea... ¡Vamos! ¡Escuadá! ¿Qué te das? ¡Va, por la susa! Ah, por la susa ¡Oh, mierda! ¡Noooo! ¡Con la puta! ¿Dónde va eso? ¡Suscríbete al canal! Ay, que malo es como yo. Está difícil ese. Ay, que malo es como yo. Ay, que nochólicos en la muralla. ¡Ah, maricón culiao! ¡La puta! ¡Fontasma de mierda! Aquí debería aparecer el otro. Y la memoria no me falla. Ah, me tiene picado ese efecto. Me acuerdo que por aquí también salía uno. No, no salió nada. Ay, me odio cuando eso pasa. No, pues si te doy el supercaballo siempre salta ahí, pues. Creo que esta va a ser una partida un poco larga. Ahora sí. Ya, culiao. Ahora sí. Me pude atrapar. ¡Toma culiao! Por fin, weón. Por fin. ¡Toma de mierda! ¡Toma de mierda! ¡Toma de mierda! Pues... Me parece que cuando pasaba cerca de este árbol... ¡Opa! ¡Opa! ¡Flytingo! ¡Pap! ¡No se me canto de flecha nomás! ¡Voy a botar este pastel! ¡Bombas! por lo menos Ah, voy a aprovechar de hacer un truco Un truco A ver Creo que me puedo aprovechar de esto de acá Mira, hay una wea de este juego ¿Cachai esta cosa? Bueno, una vez que saque la espada Big Goron Esa cuestión ya no sirve para nada Absolutamente para nada Y... Pero se le puede dar un uso Mira, va a mostrar El uso que le puedes dar a esa wea A ver si este agujero me sirve ¿Le sirve? Me sirve Lo único que importa es que haya alguna wea Que pueda atrapar con la botella Entonces lo que voy a hacer Se ha equipado una botella Ahora Y la cambiai Jajaja Espérate, para irme a la segura Así Ya, entonces Activai la botella para atrapar cualquier wea Y antes de que la atrape, cambiai la botella Por ese objeto Por esta wea Y si Ay, lo hice muy rápido Lo voy a hacer más... Lo voy a hacer más osadito A ver si funciona ahora Lo voy a hacer más osadito 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 Lo voy a hacer Pues debemos perder un fantasma por aquí Ah no es por aquí Cerca este árbol Como quien dice vais saliendo de acá Del lago Hylian Por aquí Más o menos Oh no Me estaré engañando ¿Dónde está nada? A ver, yo me acuerdo que también hay uno por acá Buena el que seguía acá No fíralos aquí ¡Ah, estábua! ¿Qué es lo que pasa? Eh, atrapadito A ver, voy a ver si la última botella que se quede me sirve Porque sirve para atrapar cosas Pero no sé si me la considera para esta cosa en particular Como decía recién, yo me acuerdo De que había un fantasma cerca de la entrada del lago Hylia Por aquí Más o menos Y me voy a dar unos paseitos Ay, mira un agujero Qué grande es el agujero Ah, leyes Ah, cierto Voy a necesitar No, lo paso después Después, después, después Por ahora vamos a buscar al fantasma Cuidado ¿Qué pasa si no diez? ¿Qué pasa si no secaja sin холодo? ¿Qué pasa si no secaja sinafa? Por aquí no había uno. ¡Ay, tapo! Haha! ¡Ah, no me lo considera válido para esas cosas! Ya, no importa, le voy a dar otro uso a esta botella, porque me sigue siendo útil. ¡Ah, por la concha de tu madre! ¡Buena chucha! Suele conocerse ese defecto al burro, pero le sirve para ramar cosas. Voy a ir acá, y esto va a servir más adelante. ¡Pilloso! Ahora voy a dejar los fantasmas y voy a buscar ese último. ¡Pilloso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No salió! También te da gracia. ¡Ahí está el maldito! ¡Y lo tenemos! ¡Están los 10! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 Espera un minuto! ¡Guau! ¡Has ganado ya mil puntos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias por el bote vacío! ¡Ahora tengo 5! ¡Ahora tengo 5 botellas! Ese truco que utilicé para transformar esta cosa en botella puedes utilizarlo con cualquier cosa! ¿Y sabes con qué cosa más lo puedes utilizar? Con los frijoles mágicos. Porque cuando los ocupas todos, son 10 en total, cuando los ocupas todos ya no hay más frijoles. O sea, no lo podéis comprar más y no puedes plantar más tampoco. Así que es un espacio que queda inútil en el juego y lo puedes transformar en otra botella y tener la misma botella. Un truco bastante bueno. Ya, entonces... A ver, ¿tengo los bichos? Tengo los bichos. Ahora nos vamos a ir. Voy a ver si me puedo hacer niño. Yo estoy seguro de que me dejan... Ah, sí, sí. Después de pasarme el templo del bosque, me puedo hacer niño. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué no sube? Ok. Ahí está. Oh, no me lo creo. Se me olvidó. Oh, vale. Oh, no me lo he olvidado. Ah, ¿por qué acá? Ah, tengo curiosidad. Dicen que es posible encontrar un total de 100 esculturas doradas por todo High Road. Oh, gracias. Oh, gracias. Me acuerdo que esta hablaba del búho. A ver. En respuesta a tu máscara, bla, bla, bla. Dicen que el búho llamado Kaepora Kaepora es la reencarnación de un antiguo sabio. Oh, no me lo he olvidado. Oh, no me lo he olvidado. No, aquí no me lo he olvidado. No, aquí no me sirve. Esto está buscando yo. ¡Bichos! Y de aquí hacemos... ¡Bichos! Sacar el cúmero. Otra daña. �sta guio. Sesenta y cuatro. Y ahora... Eهم. Nos regresamos. A ver, esperá. Espera un momento. ¿Cos que es perdido? Soler. ¿Cos que es el 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 botella. Claro, esa botella solamente la puedo usar como adulto. Como adulto no me sirven los bichos. Y ahora, subimos a esta cosa. Ya, estamos listos. Creo que no hay nada más que sacar. ¿Qué me sale? Ah, no pasa nada. Garico. El Templo de Agua El Templo de Agua El Templo de Agua El Templo de Agua